Música Mi nombre es Karen Minazzi, yo soy directora del Centro de Actividades Educativas Jorge Contreras del Barrio La Gloria. Nosotros estamos ubicados con esta institución en la triple frontera, donde confluyen Godoy Cruz, Luján y Maipú. Y en este tiempo de trabajo en la comunidad, que hace más de 20 años que estamos insertas en la comunidad, venimos trabajando a través de distintas pedagogías en apoyo a la escuela formal. En este tiempo de pandemia, si bien nuestro trabajo siempre es en apoyo a esas pedagogías, pero desarrollamos el trabajo a través de la educación popular y distintos proyectos socioculturales, como por ejemplo la Orquesta Infanto-Juvenil, nuestro canal de televisión en YouTube de La Gloria TV, son distintos proyectos que tienen que ver con lo pedagógico, con lo comunicacional y con lo comunitario. Bueno, la pandemia nos ve atrapados en una suerte de laberinto donde tenemos que resolver, no solamente que no se vulneren los derechos y que la gente y los alumnos y toda nuestra comunidad tenga acceso a esos derechos, sino rápidamente tuvimos que amoldar todas nuestras metodologías de trabajo para garantizar el acceso a la educación y a estas clases de apoyo escolar a la escuela formal a todos nuestros alumnos. Lo que sucedió específicamente con el gas dentro de nuestra institución fue que en el marco de un relevamiento que propuso la DGE a fines de noviembre del 2019, antes de toda esta pandemia, la DGE hizo un pedido a ECOGAS de que relevaran todas las instituciones educativas de Mendoza para ver el grado de seguridad que tenían las instalaciones de gas en las escuelas. Todo esto desencadenado por la escuela que explota en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tuvimos la primera inspección en el mes de enero, nuestra instalación era absolutamente nueva, estaban regidas por las normas 2018 porque ECOGAS en el 2017 nos retira el medidor y nos insta a hacer toda una nueva instalación. O sea que el nivel de seguridad que tenía, que tiene la escuela en cuanto a la instalación de gas es absoluto y está dentro de las normas 2018 y 2019. Tuvimos el relevamiento en el mes de enero y ECOGAS nos pide cierta adecuación de esta instalación, muy pequeñas, mínimas, como rejillas a una altura determinada en las estufas, que no tenían que ver con la seguridad de la instalación de gas, sino que tenían que ver con adecuar esto a las normas 2020. Nosotras hicimos la obra, juntamos el dinero, pudimos hacer la obra, y en medio tomó la pandemia. Entonces las instituciones educativas tuvimos que cerrar, tuvimos que reelaborar toda nuestra estrategia de intervención comunitaria, y lo que sucedió con el gas fue que ECOGAS hizo un relevamiento, quiso hacer el relevamiento a los 90 días de la primera instancia y lógicamente la institución estaba cerrada. Si ECOGAS nos hubiera avisado, por supuesto que nosotros íbamos a abrir la escuela para que realizaran la inspección. Al ver la inspección a la escuela cerrada, supuso ECOGAS que la obra no estaba realizada y decidió cortar el servicio. En este momento estamos organizados comunitariamente, estamos asistiendo no solamente con 500 raciones diarias de comida a todos nuestros alumnos, a toda la comunidad educativa, sino que además estamos asistiendo con comida a más de 40 familias. Hemos tendido una red territorial, hemos hecho cruces entre las distintas instituciones para no asistir a todas las instituciones a las mismas familias y poder abarcar a la mayor cantidad de familias posible. Estamos dando clases y brindando el apoyo a través de grupos de WhatsApp, que es la herramienta tecnológica que las familias hoy en las comunidades como la Triple Frontera están manejando. seguimos con las clases de orquesta, seguimos con las clases de audiovisual, hemos prestado, por ejemplo, los instrumentos a nuestros alumnos para que ellos puedan practicar, y los profesores de los distintos instrumentos dan clase vía videos de WhatsApp, y esto todo lo vamos a subir a nuestro canal de televisión en YouTube, que es La Gloria TV. Y bueno, y en cuanto al gas, por supuesto no estamos pudiendo cocinar, nosotros estamos dando con recursos de Nación los alimentos en crudo, y estamos intentando terminar los trámites correspondientes que nos exige COGAS, porque ante el pedido de que realizaran una nueva inspección y verificaran que la obra estaba terminada, ellos dijeron que no, que como el servicio estaba interrumpido, había que hacer todo el trámite administrativo tal cual si hubiera habido algún problema en las instalaciones, con lo cual tuvimos que pagar un gasista matriculado y esperar que volvieran a ser los planos y presentarlos a ECOGAS. Tiempo y recursos que creemos que podían estar mucho más aprovechados en este marco de pandemia si los destinábamos a asistir a las familias de la triple frontera.